Mi Venezuela hermosa, estamos de vuelta con más de tu magazine favorito Portadas y me complace decirles que uno de los momentos más esperados de la mañana ha llegado. Claro que sí, Maricler, y es que vamos a recibir aquí en el estudio número 6 de Benevisión a nuestro invitado de lujo, un talento venezolano que está marcando pauta con su música, su energía y sus pegajosas canciones. Así es, Venezuela, prepárense para recibir con el mayor de los aplausos a... ¡Daniel Huén! ¡Buenos días, Dani! ¡Buenos días, bella! ¡Tiempo que no nos visitabas! Así es. Estabas perdido, pero ya estás con nosotros. Gracias a Dios. ¿Cómo anda todo? Todo bien, todo bien. Acá trabajando. Trabajando, llevándola. Y tú también has trabajado muchísimo, de verdad que este último tema está súper pegado en la radio, Dani. Así es, bueno, es un tema que ha sido un gran esfuerzo para nosotros presentarlo a todos los venezolanos y a Latinoamérica también. Un tema que se llama Si me sigues mirando así. Si me sigues mirando así. Lo hice con Mr. Ray on the Beat, que es un productor increíble y además hicimos el tema en coautoría. Y es un tema que, bueno, que rompe un poquito con lo que venimos trabajando, un tema mucho más sexy y conversacional, que, bueno, que ha hecho, precisamente, ha producido un efecto distinto en la gente, que lo ha bailado, lo ha disfrutado en la discoteca. Es así, bueno, Daniela tiene muchos años también en el medio, Maricler, y de verdad que, no sé qué ha pasado durante estos últimos años, yo creo que dos años, que saliste del cascarón. Te colocaste y te pusiste irreverente, sexy, sensual. Desde cuanto deseo. Desde cuanto deseo, que yo siempre lo digo. Desde cuanto deseo, que yo, ese es Daniel, de verdad. Y ese es Maricler en el video. Ah, bueno, Maricler también estaba presente. Es increíble cómo evolucionaste, ¿no? Sí, bueno. Y te quitaste esa careta. Hay que tratar de buscar la versatilidad, eso me ha ayudado tanto al estar en las entrevistas como también en el momento de los shows, porque hemos presentado canciones desde el pop rock que venía presentando al inicio de mi carrera, como todos los últimos temas que he hecho, que más bien se pasean por otros géneros distintos y siempre saliendo de la zona de confort. Y es algo que creo que es lo que mejor me ha nutrido como compositor y como artista. Nunca satisfacerme, sino siempre buscar más y más. Yo tuve la oportunidad de ver el video, me pareció espectacular. Supe que lo grabaste en Margarita, pero no se ven, digamos que las playas de Margarita, bajo la dirección de César Luis. ¿Es la primera vez que escucho de este director? ¿Quién te lo propuso? ¿Cómo fue la idea? Está haciendo unos videos increíbles, de hecho ha estado trabajando últimamente con los mejores artistas venezolanos y bueno, con Arán hizo un tema, también está trabajando con varios artistas internacionales, es un director de Margarita. Por eso lo hiciste en Margarita. Sí, y salimos un poquito de, exactamente, de lo obvio que era grabar en una playa, sino que grabamos en una suerte de desierto que se llama Macanao. Parecía coro, parecía lo menos de coro. Pero es que nuestro país de verdad que tiene tantos ritmosos. Y además, bueno, además estoy acompañado de Vanessa Suárez en el video, que también hizo un trabajo súper fino. Oye, vamos a hablar un poquito acerca de los features, porque en cuanto a deseos sacaste uno con alquilados, tengo entendido. Pero ya no te hemos visto con otros artistas, ¿cuándo piensas de repente, no sé, unirte con otro o de repente modificar este tema? Sí, eso se tiene pensado, buscar un remix, una versión especial con otro artista para este tema y yo creo que dentro de un poquito lo van a poder escuchar. Si me sigues mirando así, ¿fue compuesta por ti? ¿Fue la primera canción que ha sido 50 y 50 con Agustín Zubillaga, Mystery on the Beat. Él ha hecho canciones para Gustavo Eli, para Corin Smith. Hace un trabajo increíble, una persona brillante, que bueno, que es la primera vez que trabajo con él. Y te fue muy bien. Y me fue increíble. El tema de verdad que está muy bueno. Muy bueno. Muy pegajoso. A ver, ¿cómo está el corazoncito de Daniel Güell? Enamoradísimo, si te lo puedo responder yo que lo sigo en las redes. Bueno, no lo sé, a ver, Dani. Bueno, súper bien. Gracias a Dios. Mi novia, mi pareja es mi fuerza, mis ganas de seguir hacia adelante y mis ganas de buscar cada vez más. ¿Hay matrimonio pronto? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Este año? Sí, yo creo que pronto. Ay, Dios mío, señor. Pero yo he visto que han hecho un buen trabajo a través de las redes sociales porque de hecho yo sigo páginas donde tienen muchísimos seguidores y ahí promocionan cada uno de sus videos. ¿Esto sale cómo? ¿Dentro de la cotidianidad? Sí. ¿Se preparan para hacerlo? ¿Qué buscan con estos videos? Es básicamente, es plasmar un poco nuestra cotidianidad precisamente. Somos muy distintos en muchos sentidos. Y eso hace que la relación sea hasta graciosa y rara. Y la gente se ha sentido muy identificada con eso. Es increíble cómo las personas y los fanáticos les gustan esos tipos de videos donde no se muestra el artista trabajando en un escenario, en una tarima, sino más personal. Sí. Su día a día, lo que les pasa, lo que sienten, cómo se relacionan. Eso siempre es muy bonito para mostrar. Claro, cómo se relacionan, porque tengo entendido que ella es odontólogo. Ajá. Siempre está contigo en los shows, cómo la apoyas a ella en su carrera. Exacto. Bueno, es eso, es ayudarnos mutuamente. Ha sido un equipo. Yo creo que cuando uno tiene una pareja, la palabra lo dice pareja. O sea, estamos al mismo nivel, nadie es más importante que el otro. A ver cómo es tu sonrisa, a ver. Iglesias, ¿no? Me imagino que eso fue lo primero que vio tu novia en ti. Totalmente. La sonrisa. Siguiendo con el tema promocional, yo leí por allí que estabas, ibas a promocionar como un concurso, especie de un concurso a través de las redes sociales donde muchos artistas también iban a estar involucrados. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, hay varias cosas preparadas para la promoción de este tema, pero simplemente todo se ha pausado un poco. Estamos buscando respetar lo que está pasando en el país y mucha gente que ahorita nos está viendo se preguntará por qué estoy promocionando mi canción. Pero también, al igual que ustedes, los músicos estamos trabajando y estamos tratando de brindar un poquito de alivio, un poquito de luz ante todo lo que está pasando en el país y qué mejor manera que con la música. Así es, con el corazón arrugadito y con tantos sentimientos encontrados porque sin duda uno puede estar feliz ante esta situación. Pero estamos haciendo nuestro trabajo con el mayor amor y compromiso del mundo y la responsabilidad que hemos adquirido y que seguiremos adquiriendo por Venezuela y para Venezuela. Dani, tienes una sorpresa porque, bueno, este domingo es el Día de las Madres, 14 de mayo y, pues, no sé, quiero que les regales un pedacito de lo mejor que yo creo que sabes hacer y naciste con ese don y ese talento que es cantar y tocar la guitarra también. Bien, a ver, ¿qué nos puedes regalar para todas esas madres en su día? No solo para las madres, para todos los venezolanos. Es una canción que se llama Tonal, una llena de Simón Díaz y la dedico a todas las personas que nos están viendo ahorita. Yo vi de una garza mora dándole combate un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío. Luna, 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 luna llena. Luna, luna, luna llena. Luna, luna llena. Luna, luna llena. siempre que te apoya y te quiere tanto, Daniel. Se les quiere muchísimo Venezuela. Vendrán muchísimos tiempos mejores. Amén. Con el favor de Dios. Te despedimos de pie. Mi Dani, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Tus redes sociales. Regalarnos todos tu talento. Arroba Daniel Buen en todas las redes sociales. Así es.